Vigo Vigo le debe todo a su entorno natural, un paisaje inigualable en toda su ría, albergue de embarcaciones de recreo, refugio y base para barcos de pesca de todos los calados y caladeros, salida, llegada y escala de cruceros y transatlánticos que llevan y traen pasajeros de todo el mundo. Pero si por algo es conocida y valorada la ciudad de Vigo en el mundo entero, es por sus otros pasajeros, los que no hacen turismo, los que van y vienen todo el año, todos los días, a todas horas. Ese otro pasaje no es otro que la mercancía que se mueve en su terminal, procedente de todo el mundo y con los cinco continentes como destino. Pescado, granito, automóviles y contenedores con mil contenidos copan las bodegas de los mayores buques que entran y salen coordinados por más de dos mil personas que conforman la comunidad portuaria. Por logística y por lógica, quien mejor nos podía hablar de la actividad del puerto de Vigo tenía que ser alguien que lo conozca de primera mano. El puerto de Vigo, podemos decir que es excepcional, excepcional porque el puerto de Vigo tiene una terminal de cruceros, tiene terminal de carga general, de contenedores, de rorró, que es la carga rodante, la carga de coches, por ejemplo, en los barcos, pero al mismo tiempo también tiene una zona de reparación naval, una zona muy importante de construcción naval, y por supuesto todo el mundo relacionado con la pesca, la pesca fresca, la pesca congelada, con muchos terminales frigoríficos en el cantil de los muelles. Todo esto junto, más la particularidad de que Vigo está rodeando como ciudad a la principal zona portuaria, lo hace único. Tiene un abrigo natural que supone la ría, que es excepcional, permite que cualquier barco pueda entrar en el puerto, salir del puerto en cualquier condición meteorológica, en cualquier momento del año, y junto a esa particularidad tan apreciada, también tiene otra, que es la profundidad de sus aguas. Cualquier barco, por muy grande que sea, que es la tendencia actual en la flota mercante mundial, puede venir y atracar en Vigo sin obras hechas por la mano del hombre, sin obras de rellenos importantes, sin obras de draga de fondo marino, y eso es una virtud muy apreciada por parte de los armadores. A mayores del ámbito natural tiene otra gran virtud, que es el área de influencia. El área de influencia en la parte industrial es muy potente y contamos con tráficos muy atractivos para el mundo marítimo. La automoción, la piedra natural, la madera, el siderúrgico, la pesca... En todo caso, Vigo no se caracteriza por ser un puerto que salga en el ranking, en la parte de arriba, en primer lugar, en tonelada. ¿Por qué? Porque Vigo no manipula petróleo, no manipula fertilizantes, no manipula mercancía que compute mucho en tonelada. Sin embargo, manipula muchísima mercancía con alto valor añadido, y esa es la importancia. Vigo a día de hoy sigue siendo líder en Europa y en el mundo, en pesca fresca, pesca congelada. Sigue siendo el segundo o tercer puerto de España en movimiento de automóviles, fundamentalmente gracias a la factoría de PSA de Vigo. Y sigue siendo un bastión fundamental para la industria de la piedra natural en Galicia y en toda España. ¿Por qué? Porque por la globalización solo hay tres puertos graniteros en toda Europa. Uno es el de Marina de Carrara, en Italia, el segundo es el de Vigo, y el tercero, perdiendo posiciones, es el de Amberes, en Bélgica. Las autopistas del mar, por supuesto, existen. El problema que hay desde estos últimos diez años es que fue un discurso muy manipulado desde el ámbito político y ha perdido empaque. Las autopistas del mar es un servicio marítimo regular, con mucha frecuencia, muy versátil para la intermodalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, fundamentalmente, sacar camión de carretera, trasladar lo que es hasta incluso técnicamente el propio camión por vía marítima para descongestionar la opción terrestre. La Unión Europea, en concreto, Bruselas, está potenciando increíblemente las autopistas del mar y Vigo, como sabéis, es cabecera y opta a tener una de las autopistas del mar de referencia teniendo el arco atlántico europeo, teniendo el arco que va desde Algeciras al norte de Francia. Son dos grandes líneas estratégicas que parecen muy manidas en prensa, en televisión, en charlas y coloquios, pero pienso que internacionalización e innovación son dos aspectos que tienen que estar ahí. PSA, la factoría de Citroën y su director, están liderando, pensamos que muy acertadamente, la filosofía Lean, el trabajo Lean, que es la filosofía de fabricación Toyota, que significa trabajar más con menos, dejar muy delgada la estructura para poder hacer lo que se espera hacer y también es una filosofía que ojalá penetre en todo el tejido empresarial e industrial de nuestra zona de influencia, la zona de influencia de Vigo, del sur de Galicia, de Galicia entera. Así es el puerto de Vigo, así es la puerta del mundo, la del pescado y del marisco, de la piedra y el granito, de los Citroën y los Peugeot, de los aerogeneradores y las turbinas, de la maquinaria pesada. Así es el motor de una ciudad que vive acariciando su puerto, mimándolo, porque sabe que si el mundo nos conoce es porque los principales rankings de volumen y calidad siempre nos tienen a la cabeza y por eso los otros puertos siempre nos tienen en mente.